buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a otro hermoso y su vida y dirás balán qué haces con esto es para que esto no me descubra que fui yo quien les dijo ya tenemos una nueva skin gratis por si tú no lo viste en mi vídeo anterior de tomas te lo digo porque mucha gente no llegó hasta el final del vídeo y es que el día tenemos una skin gratis que va a llegar precisamente con lo del calendario de adviento que el final del calendario y esta skin gratis vas a poder reclamar la hasta el 25 hasta el 25 de diciembre vas a poder reclamar este skin es es súper importante que lo sepas que es hasta el 25 de diciembre vas a poder reclamar esta skin gratis yo la verdad que sinceramente esperaba esta skin fuera una skin de navidad por haber un ancho ya es el 25 de diciembre pero no es esta bonita skin de hecho la podemos ver que era épica creo que la podemos ver ya dentro del juego que es esta esta el topic esta es la skin que podemos este tener en al final el 25 de diciembre 25 de diciembre tenemos esta bonita skin gratis la verdad está bien la skin está bien la skin no es la mejor del mundo mundial pero ve al menos es gratis al menos es una skin completamente gratis y la verdad es que eso se le agradece mucho a stumble guys que tengamos hasta después de un montonado de tiempo volvieron a dar una skin gratis sin eventos sin hacer cositas sin hacer absolutamente nada simplemente tienes que entrar al juego el 25 de diciembre y tendrás esta bonita skin dirás balance y lo reclamas tú si la reclamo yo me da error porque todavía no está disponible esta cosita esto estará disponible hasta el 25 a pesar de que hoy es no me acuerdo que día es otro que hoy es 3 de diciembre cuando estoy grabando este vídeo así que por eso es que da error no puedo reclamar algo que está en el futuro algo que está en el futuro pero bueno ahí tenemos este esta bonita skin que pues va a estar disponible hasta el 25 para todos mientras pues voy a jugar una partida simplemente de relleno vamos a jugar una partida de relleno de estúmules para que el vídeo quede un poquito más largo pero bueno así que tú ponme aquí en los comentarios tú qué opinas este nada mira de hecho voy a jugar a pensar voy a jugar con la skin junta junta con la skin esto obviamente este vídeo lo voy a grabar después este vídeo lo voy a grabar después pero bueno voy a jugar con la con con la skin de de mi casquito con la skin en mi casquito pero bueno este ponme aquí en los comentarios tú qué opinas de esta bonita esquina o de la skin que nos van a estar regalando el 25 a todo el mundo en estúmules tú qué crees está buena la esquina está feita la esquina o dirás qué bueno que nos regalaron una esquina y ya tenía un montón de tiempo si regalamos ahí ponme en los comentarios vamos a jugar la partida vamos a jugar la partida a ver si conseguimos ganarla salimos volando varios sacamos volando varios es un bug que hasta el momento que estoy grabando este vídeo los de estúmules no han podido corregir el bug de este del rayo el rayo sigue sin verse sigue sin verse el rayito y un evento de los de unos mapas complicados evento de unos mapitas complicadíos complicadíos oye me voy a me voy a comprar una una playera verde una playera verde una playera gris me voy a disfrazar me voy a disfrazar like si quieres a balán ver disfrazado de este dale un bonito like un bonito like eh y a ver si 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 me me compro todo para disfrazarme bien de caballero disfrazarme bien de caballero eh que la gorrita la tengo eh la y mira que que es buena para el frío dirás balán eh hace frío si al menos aquí en méxico en el hemisferio norte hace frío ya sé que muchos de ustedes también son de sudamérica que para ustedes creo que apenas es primavera y ha de hacer un montonal de calor pero aquí al menos aquí donde yo vivo que es en méxico hace un montonal de frío apenas está empezando la época de frío oye mugre changolo deja de estarme persiguiendo mugre changolo no hombre ese changolo va a hacer que pierda ese changolo va a hacer que pierda uff no 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 podemos 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 si necesitan gol vamos ahora si viene una un un mapa complicadivo eh que me ha costado trabajo ganar me ha costado trabajo ganar por por el hecho de que es complicado es muy complicado la gente a veces no se cae no se cae tan fácil en este mapa y si está difícil es tan dificilón ganar en este mapita la gente no es tan no hay no hay tanto bot no hay tanto bot en este mapa la verdad que también es un mapa fácil de los más fáciles que existen en este lugar sinceramente de los más fáciles de jugar de ganar ya es otra cosa porque tienes que ser muy rápido para para ciertas cosas por ejemplo aquí por ejemplo ya se cayó ya se cayeron pero realmente es uno de los mapas más fáciles de jugar de eliminación no lo tienes que saltar tampoco tienes que tener mucho mucho cositas solo debes de ponerte atención a esto porque te puede pasar estas cosas se pueden pasar estas estas cositas que te quiten la plaquita y ahí sí ya va listo ahí sí ya valís es el único pero que le veo a esto pero bueno ahí tenemos ahí tenemos vamos a ver pero regresando al tema de la skin yo la sinceramente si esperaba una y esperaba una una skin mejor para 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 el 25 la verdad al haber quitado de la placa se hubiera quitado la le hubiera quitado la plaquita de ahí nada ya hice mal ya hice mal ya hice mal tengo que moverme para para la izquierda para ella y aquí aquí les digo que es complicadillo eh a veces por mejor que juegues no te salen bien las placas y si quieres te va a decir de estar moviendo pero aún así es fácil es fácil de jugar el mapa ya sólo queda uno seguramente quedará el pollo ese bueno no queda el pollo que raro pensé que iba a quedar el pollo vamos a ver conseguiremos la victoria ahorita veremos ahorita veremos si podemos conseguirla lo veo difícil eh lo veo difícil porque no se ve que se vaya a caer creo que es más probable que me caiga yo a que se caiga ese eh se ve más probable que me caiga que me caiga yo pero a ver vamos a intentarlo vamos a intentarlo uy bien no llegué no llegué pensé que llegaba si hubiera hecho doble salto sí pero es que también hacer doble salto en este tipo de mapas a veces es más perjudicial que que beneficioso porque si te la te la lee ya valiste si te lee la jugada ya valiste quería pegar pero no salió muy bien hecho muy bien hecho muy bien hecho ese eh lo hizo bien lo hizo bien lo hizo bien lo hizo bien pero él vuelve a salir va a volver a salir aquí vamos a aprovechar para quitarle todas estas plaquitas va a volver a subir eh va a volver a subir les digo este no es un bobo este le sabe jugar este mapa pero bueno de todas maneras como todos se mueren como todos fallecen cayendo en la navidad cayendo la navidad la verdad que si esperaba que el skin gratis fuera una skin de navidad pero bueno ahí tenemos la skin ahí tenemos la bonita skin que digo es totalmente gratis simplemente va a sentar algo y yo sinceramente si esperaba que fuera otro tipo de skin para que pudiéramos tener aquí obviamente que hay skin gratis por ejemplo estas pero tienes que hacer misión y toda la cosa pero en fin la tenemos ahí tenemos todo lo que tenga que ver con la nueva esquina bueno pues ya sabes si te gustan mis videos dale manita arriba suscríbete activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo o futuro directo así ahora todos bye bye